Bienvenidos comiqueros, vamos a repasar las novedades publicadas por Panini en noviembre de 2021 de los cómics Marvel. Así que no seáis vagos y dadle al play. Y empezamos las novedades con Capitán América, el fin, que contiene el especial americano Captain America The End de Eric Larson como autor completo. Ya sabéis que Eric Larson fue uno de los fundadores de Image y el creador de Savage Dragon. En este cómic, el virus cráneo rojo se expande por el mundo convirtiendo a la humanidad en clones del cráneo. Solo el Capitán América y un puñado de personas sobreviven. ¿Qué podrán hacer? Aquí Eric Larson homenajea a Jack Kirby en la etapa de Capitán América y Camandy. Es una mezcla entre estos dos cómics. Cuando Jack Kirby hace Capitán América, son unos números bastante peculiares, con puntos en común con una colección de DC llamada Camandy, el último hombre sobre la tierra. Es curioso. En Daredevil 25, que contiene el número 32 americano, tenemos la segunda parte de encierro. El asesino Bullseye anda asuelto por Nueva York, matando inocentes de manera indiscriminada. Electra, que es la nueva Daredevil, tiene que atraparlo. Matt Murdoch actúa como confidente del FBI dentro de la cárcel, en una trama criminal que implica al mismísimo al caído. En los Eternos, número 6, con el número 6 americano, con la saga Sólo la muerte es eterna, sexta y última parte. Descubrimos que Thanos ha sido resucitado por el traidor de los Eternos. Y aunque se reveló en el cómic anterior, no lo voy a decir. Ese traidor ha sido el saboteador de la máquina de la resurrección. Pero el resto de los Eternos descubrirán la verdadera intención y las motivaciones que tiene este traidor. En Excalibur 18, que contiene el número 22 americano, Excalibur viaja a otro mundo a explorar la fortaleza del mago Merlin. En Krakow, los mutantes resucitan a Peter Wisdom, tras ser sacrificado por el aquelarre de magos antimutantes, con el fin de resucitar a su diosa Morgana Lefei. Guardianes de la Galaxia 16, que contiene el mismo número americano, con la primera parte de la saga Aniquilación Final. La cúpula alrededor de Ego, el planeta viviente, ha eclosionado. Dormammu, el señor de la dimensión oscura, ha poseído a Ego, y envía a sus ejércitos de sin mente a conquistar el universo en una oleada devastadora. En Héroes Reborn número 5, que contiene el especial americano Héroes Return, tenemos que Phil Coulson ha usado el artefacto místico, llamado el Cubo del Pandemonio, para alterar la realidad con él como presidente de los Estados Unidos y Mephisto como dios, además del Escuadrón Supremo como los héroes defensores de la Tierra. Los Vengadores han vuelto y llega el enfrentamiento final entre ambos grupos. En Hulk 36, que contiene el número 47 de Immortal Hulk, los Vengadores acuden a detener la furia del increíble Hulk, pero no contaban que el Coloso Esmeralda tendría la ayuda de sus amigos de Gamma Flight y de alguien más sorpresa que va a poner contra las cuerdas a las héroes más poderosas de la Tierra. En los Infernales número 13, que contiene el número 13 de Helions, con la primera parte de la saga, no mires atrás. Los científicos de la organización antimutante La Verdad descubren que uno de sus inteligencias artificiales ha mutado. Ese bebé mutante fue secuestrado por Nani de los Infernales. Por otro lado, el clon de Siniestro, que supuestamente había muerto en Araco, ha vuelto muy vivo, aunque esté lleno de cicatrices, como vemos en portada, y quiere venganza contra el verdero Mr. Siniestro y sus Infernales. En Iron Man número 10, que contiene el número 10 americano, en la persecución de Korvac, Iron Man ha sido transportado a un planeta remoto llamado Mejido, junto a seres de otros puntos del universo que forman una comunidad contra un enemigo común, último, el robot gigante enemigo de Iron Man, en el que parece ser su planeta de origen. En Lobezno número 14, que contiene el número 14 de Wolverine, como consecuencia de la cala Club Fuego Infernal del mes pasado, Lobezno tiene que investigar quién ha robado los diamantes Sear que estaban en posesión de la sociedad mercantil Fuego Infernal. Las pistas le llevan a Madripoor y a un peligroso personaje. En los 4 Fantásticos 36, que contiene el número 34 de Fantastic Four, con la tercera y última parte de la saga La Novia de Muerte. En el altar, Victoriosa confiesa al Dr. Doom que le ha sido infiel antes de la boda con la antorcha humana. Todo se desmadra. El Dr. Muerte monta en cólera y decide terminar la boda con la destrucción de todos sus invitados. Alguien va a pagar un alto precio. En Matanza Extrema número 2, tenemos dos especiales. El primero, Extreme Carnage Scream. El simbionte Grito, que está unido a su huésped, Andy Benton, está siendo corrompido por Matanza. ¿Podrá Andy impedirlo con su control sobre el Fuego Infernal? Y luego, un segundo especial titulado Extreme Carnage Phage. Phage, al igual que Grito, es uno de los 5 simbiontes que tuvo Veneno como hijos. Echarle un vistazo al primer vídeo que hice de Veneno. Y también ha sido corrompido totalmente por Matanza. Phage busca a Andy Benton. Y también encuentra a Flash Thompson, que es el agente antiveneno que ayudará a vencer a Phage. En los meredadores 19, que contiene el número 22 de Marauders, tras la gala Club Fuego Infernal, hay que enfrentarse a las consecuencias. Sebastián Shaw, el rey negro, quiere resucitar a una antigua mutante que tenemos aquí en portada, a ver si la reconocéis, pero no está claro que sea posible. Los cucos de Step 4 ayudan a la líder de la organización antimutante, Hóminis Berendis. Nuevos Mutantes 17, que contiene dos historias. La primera, New Mutants número 20. Durante la gala, alguien ha matado a Exploradora. Sus amigos intentarán revertir la situación sin saber que es más difícil de lo que creían resucitar a un mutante. Y la segunda historia, es un extracto de Marvel Voices Pride. En el after celebrado en Marte, tras la gala del Club Fuego Infernal, Karma se cita con Galura. Y ya tenemos la nueva colección de La Patrulla X, con el número 1 de X-Men, con la primera parte de la saga, Intrépidos. Cíclope, Chica Maravilla, Fuego Solar, Pícara, Lobezna, Sincro y Polaris, son la nueva encarnación de La Patrulla X, los mayores héroes de Cracoa. Como muestra de buena voluntad con los humanos, se instalarán en Nueva York, en la Casa del Árbol, para defender a humanos y a mutantes. Por igual, ha salido con dos portadas. Esta, que es la portada normal y corriente, y esta, que es la que yo me he comprado, que es una portada cuádruple. Esta portada, puede que os suene de algo a los que sois viejos aficionados a La Patrulla X. Pues sí, os suena a este cómic, que es X-Men, número 1, que también tenía una portada cuádruple. Es muy parecida, la homenajean. Aquí vamos a ver la comparativa, y como veis, de izquierda a derecha, es parecido. Xavier, en la de abajo, en silla de ruedas, arriba de pie, Chica Maravilla, una posición parecida. Sincro, está en oposición ahí, mezcla entre bestia y gambito. Fuego solar, va a atacar como si fuese pícara. Cíclope, parecido a la posición que tenía. Lobezna también. Y pícara, allí más parece hombre de hielo que ella. Y Polaris, como su padre más neto. En Leyendas de la Patrulla X, especial Chris Claremont, tenemos el especial americano Chris Claremont Anniversary Special. Guionizado, como no, por Chris Claremont, con un montón de artistas, donde celebran los 20 años de guionista de este. Estos artistas son Bill Sienkiewicz, Shin Chen o Brett Booth. A través de un personaje espejismo, Daniel Moonstar, hace un repaso a personajes y situaciones de su etapa en Marvel. Bueno, luego ya tenemos Spiderman. Empezamos con la ración doble de este mes, Asombroso Spiderman 41, que contiene Amazing Spiderman 70 y Sinister War 1. Son Guerra Siniestra, Preludio y la primera parte respectivamente. Ya sabéis que con motivo de la película de Spiderman, el Doctor Octopus está formando unos nuevos seis siniestros. Que esto es parecido a la trama que va a tener la próxima peli de Spiderman. Esos seis siniestros son Craven el Cazador, Electro, Lagarto, el Hombre de Arena, pero su sexto miembro es también el objetivo de los seis salvajes. Que es un grupo liderado por el buitre, entre los que tenemos a enemigos de Spiderman que se asemejan a animales. Estregón, el dinosaurio, Rino, Tarántula, Rey Cobra y Escorpión. A este cóctel, de seis siniestros y seis salvajes, solo hay que añadirle, Apariente, que está liándolo todo, Mephisto y Laginda, con Spiderman, que es el centro de la diana de todos estos grupos. En Asombroso Spiderman 42, tenemos Amazing Spiderman 71 y Sinister War 2. La colección de Amazing Spiderman es un interludio entre los números de Sinister War. Entonces yo le voy a poner Guerra Siniestra 1 y medio y 2. La colección de Amazing, como digo, complementa a la miniserie especial. Los seis siniestros y los seis salvajes han unido sus fuerzas, ya que Pariente está detrás de la creación de ambos grupos, junto con dos grupos más. El sindicato siniestro, que son un grupo de villanas, entre las que están Conejo Blanca, Ana Kravinov, que es la hija de Kraven, Scorpia, la escarabajo moderna, y al forastero con sus mercenarios, el Supervisor, Escurridizo, Azar, Jack o Lantern, Hormiga Negra... Todos planean matar a Spiderman. En Imparable Spiderman número 3, tenemos Non-Stop Spiderman 4 y 5, con la saga Las vidas secretas de los salvajes 1 y 2. Aquí hay que decir que es el último número de la colección. Spiderman y el varón Zemo se enfrentan para demostrar cuál de los dos tiene razón en la disputa de la supremacía racial. Zemo no está solo. Recibe la ayuda de los Inmaculados. Con un cliffhanger final que, bueno, va a dar que hablar. Sword número 7, que contiene el mismo número americano, y es parte del crossover Anihilación Final. Continúa la acción directamente desde los Guardianes de la Galaxia. El Doctor Muerte ha retrasado su partida tras el fin de la gala Fuego Infernal para negociar con Tormenta. Por otro lado, Sword recibe la llamada de auxilio del emperador Hulking, que sufre el ataque de los Hordas Sin Mente de Dormamo, tanto en Ala como en Skrullos, dos planetas que están bajo su control. Ala es el planeta de los Kree y Skrullos el de los Skrullos. En Thor número 15, que contiene el mismo número americano, tenemos la primera parte de revelaciones. Tras la dura batalla con Donald Blake, Thor sigue teniendo problemas con su Mjolnir. Le cuesta levantarlo, ataca solo o es izado por gente que no se imagina que puede levantarlo como el mismísimo Loki. ¿Podrá Thor resolver estos problemas? El cliffhanger final es impactante. En Vengadores 31, que contiene el número 46 de Avengers, tenemos la primera parte de la saga World War Hulka, Guerra Mundial Hulka. El supergrupo ruso, la Guardia de Invierno, que son estos que tenéis en portada, invade el cuartel general de los Vengadores para raptar a Hulka, pero con el nivel actual de poder de ella, va a ser muy difícil conseguirlo. En Salvajes 22, que contiene el mismo número americano, la salvaje lucha entre el Johnny Blaze, motorista fantasma, y Conan ha llegado a su fin, pero la sombra del hechicero malvado Hulangath sobrevuela la escena. ¿Podrá Conan encontrar a alguien que le ayude contra el hechicero? Y llegamos al final con X-Force número 16, que contiene el número 21 americano. X-Force se enfrenta a las consecuencias del programa Arma Plus, concretamente a Arma Plus 4, Jackson Stroud, que tras tomar el suero del hombre cosa, se convierte en el hombre matanza, que es este que tenemos en portada. Os recuerdo que cuando hablé de Lobezno, en uno de los vídeos, explicaba lo que era el Arma Plus y todas las armas desde el 1 hasta la 14.15. ¿Está relacionada con el control florónico que usó la bestia con los habitantes de Tierra Verde? ¿O el hombre matanza va por su cuenta? Habrá que verlo. Y ya llegamos al podio y al farolillo rojo de este mes. El farolillo rojo se lo vamos a dar a... Imparable Spider-Man número 3, de Joey Kelly y Chris Bacalo. ¿Es mal cómic? No, para nada. A mí me gusta bastante. Joey Kelly es un guionista bastante eficiente. Chris Bacalo, que tiene que gustar su estilo, pero a mí me encanta. Y entonces, ¿por qué está en el farolillo rojo? Pues muy fácil. Porque la colección ha terminado, tanto en Estados Unidos como, por supuesto, en España, pero se ha quedado continuando. Entonces, ¿dónde vamos a ver la continuación de esto? Con un cliffhanger que te quedas diciendo, ¿eh? ¿Pero esto qué ha pasado aquí? Incluso, antes de leer yo el cómic, vi el final publicado en las noticias de Google, como una cosa que le daban cierta importancia. Entonces, la verdad es que por eso lo pongo en el farolillo rojo, porque la historia se queda continuando y de qué manera. ¿Pero es más cómic? Por supuesto que no. La medalla de bronce, en tercer lugar. Este mes es muy complicado, porque tenemos muy buenos cómics por parte de Marvel. Entonces, se lo podía haber llevado Lobert, ¿no? Se lo podía haber llevado la última parte de La Novia de Muerte, Los Cuatro Fantásticos, que es súper divertido. Se lo podía haber llevado El Rebón, que tiene mucha pinta, porque aunque el primer número fue espectacular, luego el 2, 3 y 4 pegaron un bajón, porque ya se encargaban de los miembros de Los Cuatro Suicidas, con distintos autores y tal, y solo las historias de complemento de Jason Aaron y Edmund Guinness tenían un poco de chicha de enjundia, conforme se iban juntando los vengadores. Pero este número es de los autores, Jason Aaron y Edmund Guinness, lo hacen todo el número. Entonces, la verdad es que este número está bastante bien. Es un cierre bastante bueno de la saga. Pero se lo vamos a dar a Thor. Thor con nuestro amigo Donny Cates y el dibujante Bandini. ¿Por qué? Pues porque Thor tiene una calidad que se va manteniendo a lo largo del tiempo, es bastante estable, es una colección que si te la compras casi seguro nunca vas a ser decepcionado, y además, como digo, algo pasa con Mjolnir y Thor no lo quiere aceptar, aunque al final parece que se da cuenta y también es otro de los números con cliffhanger de esos que dicen ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Así que ya sabéis, si podéis comprar pocos comisiers tenés, no os perdáis a Thor. Y en medalla de plata, pues pasa algo parecido. Podría ser la sexta y última parte de los Eternos, pero no. Se la vamos a dar a la Patrulla X. ¿Por qué? Pues por varias razones. Primero porque empezamos una nueva Patrulla X con miembros que son un poco extraños, que no han colaborado nunca juntos. Polaris, Sincro, Fuego Solar y Lobezna están un poquito fuera de la órbita del resto. Tícara, Cíclope y Chica Maravilla sí que han colaborado muchas veces y han sido compañeros mucho tiempo, pero los otros están un poquito fuera de su zona de confort. Así que vamos a darle a la Patrulla X de Gary Dugan y Pepe Larraz, que dibuja como Los Ángeles, pues una oportunidad y le damos la medalla de plata. Y medalla de oro se la damos a los guardianes de la galaxia de nuestro amigo Al Ewing y dibujante Juan Frigeri. ¿Por qué? Pues porque si veis las letras de aniquilación final son muy parecidas a la saga Aniquilación y Aniquilación Conquista. Es como una tercera parte, una trilogía de Higénamos que cierra con Dormammu como enemigo principal. Las otras sagas, os recuerdo, Aniquilación tenía a Nihilus y Aniquilación Conquista tenía a Ultron. Aquí tenemos a Dormammu como enemigo principal. Es un ser mágico, con seres que no están acostumbrados a la magia, que son más bien tecnológicos, los guardianes de la galaxia, y un ejército, los Sin Mente, que son una especie de brutos prácticamente indestructibles que lanzan rayos ópticos de gran potencia. Así que esta saga promete traer mucha, mucha diversión. Y por eso le damos el podio. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestra revisión de los cómics de este mes de Marvel publicados en España por Panini. Así que ya sabéis, hay que suscribirse. Si os ha gustado, le dais al like y si queréis estar al tanto de los siguientes vídeos, pues le dais a la campanita. Y con esto y un bizcocho, nos vemos otro día a las 8.